Vamos a ir ahora a reacciones a esta votación de ayer. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Nicolás Bern, calificó hoy de noticia positiva el resultado del referéndum venezolano. También tenemos hasta ahora reacciones desde la Casa Blanca. Para conocer los detalles está con nosotros desde Washington, Liana González, de CNN Español Radio. Liana, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Carlos. En las primeras reacciones al voto de ayer, el vocero de la Casa Blanca, Tony Frato, felicitó al pueblo venezolano por su voto. También en Singapur, el subsecretario de Estado, como tú mencionabas, Nicolás Bern, dijo que la derrota de la reforma constitucional del presidente venezolano Hugo Chávez es una noticia positiva y que es una victoria para los venezolanos que desean preservar la democracia e impedirle un poder irrestricto al mandatario. El funcionario dijo que el resultado es un buen presagio para la democracia en Venezuela. El electorado rechazó el domingo por estrecho margen los cambios constitucionales propuestos por Chávez para lograr la reelección indefinida e imponer un sistema socialista en Venezuela. Luego de esta derrota, el mandatario venezolano no podrá buscar la reelección en el 2012 para un cuarto mandato. Carlos. Liana, muy amable. Gracias por toda esta información. Liliana González, de C. Español Radio, se encuentra en Washington.